¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lexx y estoy jugando a Pokémon Ash Grey y en este episodio vamos a continuar nuestra aventura Encanto. Bueno, ya llevo bastante tiempo sin subir vídeos de esta serie, pero he estado últimamente con exámenes y demás. Y por ello no he podido grabar muchos vídeos últimamente, como habéis visto. Pero bueno, que tengo que continuar nuestra aventura Encanto y en este episodio volvemos a la ruta 18. Y vamos a ir yendo hacia el norte. Vale, ya combati contra este campista. Contra esta chica también. Y ahora estamos aquí. Esta corriente es débil y se puede nadar. A ver. Hideaway. Mount Hideaway. Esto será lo de... Lo inesperado. Es que no me acuerdo muy bien del título del episodio. Ya llevo un tiempo sin... Ver el anime... Y nada, no he estado con muchas ganas, ni con mucho tiempo últimamente... De grabar vídeos. Pero bueno, ya estoy un poquito... Con ganas... Y de vuelta. Bueno, ahí está esta mujer. ¡Ay, Recon! A ver, un momento. A ver... Calculo... Subir de esas montañas... Tucker... Fatigar... Yangun... Jovenzuelo... Yo pensaba que iba a ser Yogurin o algo así. Voy a fatigar a un... Yogurin. Un jovenzuelo. ¿Por qué no te vas un descanso? Vale. No ha hecho falta porque ya estaba en mi equipo curado, pero gracias igualmente. Bueno, ahora estoy aquí. Y no hay nada. Bueno, aquí hay un Sandrius salvaje. ¡Dios, en serio! Qué bien jugar a este juego de nuevo, oye. ¡Ah! Ahí está Bruno, en serio. Vaya susto. Oh, hola niño. Mmm... Sí, soy Bruno del alto mando, así que has unido a esas montañas porque... Has oído que estaba aquí entrenando, ¿eh? Y quieres saber el secreto de entrenar Pokémon. Te lo diré si me sigues. Sí, recuerdo que al final le acababan haciendo la comida, básicamente. Y se esperaban... Se esperaban que Bruno parase el golpe de Brock, pero no. Le dio en toda la cabeza. Y luego al final lo sorprende... Atrapando a Lonix. Tras sacarle el Sandrius. No sabéis, lo del golpe me hizo más grande gracia. Así que quieres aprender el secreto de Pokémon. La verdad es que no hay secreto. La razón real por la que vine al Mount Hideaway fue para atrapar al Onix gigante que se localizó aquí. No... No es ningún secreto que... Tengas que atrapar Pokémon fuertes para ser un entrenador fuerte como yo. Y ahora viene el Onix gigante. ¡Es el Onix gigante! Está atacando... Furioso. Dios, si Onix ya es grande de por sí... Me tengo que enfrentar a él, ¿verdad? Tampoco lo veo tan fuerte. El nivel 45 tampoco es para tanto. Espera, yo creo que aquí va a haber dos finales o algo así. Es rápido, ¿eh? He hecho daño decente, no sé. Ya sé que Pikachu es muy flojo, pero yo no esperaba que le fuesen a causar tanto daño contra valiente. Es que Onix tiene un ataque especial muy malo. Bueno, ambos ataques de Onix son bastante malos. Pero el especial... Este Onix yo creo que tiene las stats aumentadas o algo. Le han debido de subir las stats o algo porque es que no... No entiendo cómo es tan rápido. A ver... ¡Orix! Dime por qué estás comportándote así. Y ahora baja por él... Y está esquivando un ataque hasta... Y este cego en la cabeza. Este visión me lo vi un par de veces. Ahora dime... ¿Qué estás sintiendo? Y ahora es cuando encuentra... ¿Qué es esto? Un Sandslash. Están atascados entre... Revises. Grietas. O sea, las rocas de Onix. Ahora... Estarás bien, Onix. ¿Qué te parece, Onix? ¿Quieres venir conmigo? Sí. Ahora... Es cuando le tiran a Pokeball y se deja atrapar. Al principio parece que no era... Bueno, al principio... Creen que... Lo del agua y todo eso, que no me acuerdo muy bien. Era... Para fortalecerse. Luego se decepcionan con lo del golpe. Y luego al final, pues... Logra atrapar a Onix. Es... No... Debes... Prometerme que no... Mantendrás el secreto. Si hay un secreto solamente es este. Los humanos y los Pokémon deben de vivir y trabajar... Y compartir este mundo juntos. Y se deben de preocupar unos por otros. Justo como haces tú... Como hacéis tú y tus Pokémon. Espero... Estoy ansioso por el día... En el que nos enfrentaremos en combate a Ash. Estate bien. Ahora que venía... Lo de Pokémonpolis. Y voy a curar a mi equipo porque... Madre de Dios. Supongo que esto me llevará... A lo de Pokémonpolis. Rock. Hey Ash. He estado pasando a través del... Monte Hideaway para probar... Mi fuerza... Contra algunos de los poderosos Onix que hay aquí. Así que, ¿qué te parece? ¿Qué te parece tener un rematch y ver... Cuál es... El entrenador más fuerte ahora? Zubax. Al nivel 40. Bueno, bueno, bueno. Rock, en serio. Mierda, aguantó. Ah... Me las pagarás... Por haber debilitado a mi Pikachu. Me las pagarás. ¡Hala! La que ha hecho ahí con autodestrucción. Nivel 55. Está fuertecillo el Onix este. Bien. Utilizado a excavar ese turno. Así que ha estado bien... Curarme. Perfecto. Esto fue un combate intenso. Te has suelto muy fuerte, Ash. Gracias por... Sparring. Sparring. Estos son términos coloquiales. Sparring significa combate. O sea, la sesión de combates. Estoy seguro de que nos veremos de nuevo pronto. Ruta 18. A los seis años... Eve era... Ya una... Experta en... La... Civilización antigua... Pokemol... Pokemopolitana. Esto venía justo después de... Esto venía justo después de lo de... De lo de Onix, ¿no? A ver. Estoy aquí buscando el episodio en el móvil. Tu máster de Onix Pester. Sí. Exactamente. Exactamente. Ha buscado... Bueno, sus... Her... Researcher. Su búsqueda revolucionó el campo. Consiguió el... 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 Ev... Savant. Estoy prendiendo algunos términos ingleses... Con esto de jugar juegos. Luego dicen que los juegos no sirven para nada. Pues yo... Viendo guías de juegos en inglés, jugando juegos en inglés, y viendo youtubers ingleses, he aprendido bastante. Así que tampoco está tan mal. es una sabia arqueológica Hola, por favor no pienses en nosotros, somos arquitectos y creemos si estas ruinas son la una vez perdida ciudad de Pokémópolis Pokémópolis fue una ciudad antigua que creó templos en honor a los Pokémon la ciudad entera fue destruida durante una tormenta, esperamos encontrar evidencia de estas ruinas que demuestre que esta es la localización de la ciudad perdida de Pokémópolis, no es interesante, y ahora tendríamos que llevar un objeto, ¿no? este episodio me hizo muchísima gracia, lo del lo del Clefable, no, 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 Clefable no ¿qué tonterías digo? lo del Jigglypuff gigante ¿qué Clefable ni qué narices? estoy tonto, estoy tonto, joder es que hoy ni hablo bien, tío hoy ni hablo bien, no sé qué me pasa una precisión X una parte amarilla una parte verde, una parte verde increíble, tío una parte verde, una parte verde joder, macho con lo que me costó conseguir una puta parte verde y que ahora en serio increíble ahora encontré un artefacto extraño al final lo encontré el primer material la primera prueba material de la ciudad perdida de Pokémópolis la placa he descubierto, dice cuidado con dos grandes poderes de destrucción la sombra del lado no, la sombra del aparato oscuro peleará con el prisionero un earthly fobrenatural de la urna fobrenatural ¿qué demonios he hecho? he abierto de ayuda en serio, es que tío, con la cantidad de pantallas azules que he tenido en mi ordenador últimamente, ahora cuando veo algo azul se me para el corazón en serio casi me da algo que por cierto hice alguna reparación desde el sistema y se liberaron como casi 30 gigabytes este ordenador estaba fatal y lo sigue estando pero en fin la ciudad sagrada no será dejará de existir cuando el día sea tragado por la noche oscuro más oscuro aún para ti cuando regresen al mundo hasta el mundo no sé es que esto es muy raro pero ningún humano sabe el secreto para calmar los poderes y guiarlos al mundo oscuro es uno de los misterios más duros que he tenido que resolver posiblemente este artefacto me ayude a descubrir el misterio de que fue de Pokémon de Pokémon es un hengar gigante tiene raras marcas en su cuerpo puede ser un Pokémon antiguo del pasado ¿eh? algo pasa asesaciones del transportado creo que la ha cagado básicamente estamos estamos explorando las ruinas y de repente nos quedamos atrapados aquí espera un momento atrapados atrapados en una Pokémon antigua si EF tiene razón hemos descubierto un increíble descubrimiento histórico hemos encontrado un increíble descubrimiento histórico los dos grandes poderes de destrucción ¿podrían los dos grandes poderes ser el Pokémon antiguo gigante? ¿pueden los artefactos ser Pokéball antiguas? eso es lo que estamos atrapados ahora ¿qué es este lugar? ¿dónde estamos? he regresado madre de Dios y ahora ahora vamos a descubrir oh no un objeto oscuro no lo entiendo ¿cuál será? ¿no se ha guardado los objetos clave o qué? es Alakazam es un Alakazam gigante tiene marcas en todo su cuerpo ¿puede ser un Pokémon perdido del pasado? los Pokémon gigantes están combatiendo si siguen así destruirán la montaña entera y cualquier pueblo cercano deben de ser parados de alguna manera algo está pasando ah se está siendo teletransportado oh no otra vez aquí no ahora es cuando viene la parte más graciosa lo del Jigglypuff vamos primero a romper estas rocas miren una piedra lunar una perla Jigglypuff es Jigglypuff posiblemente su canción durmiente pueda parar a los Pokémon antiguos combatientes esta parte me hizo muchísima gracia yo cuando lo del Jigglypuff gigante Jigglypuff empezó a cantar la canción de Jigglypuff provocó que los Pokémon combatientes durmiese los Pokémon han regresado a sus Pokémon antiguos los Pokémon antiguas no lo entiendo ¿y el Jigglypuff gigante? ¿dónde está? una vieja Pokémopolitana estatua del Jigglypuff antigua gracias por tu ayuda conteniendo a esos Pokémon gigantes por favor toma este fósil como regalo el fósil Domo vale ahora no estoy diciendo lo mismo en serio lo del Jigglypuff cuando les pintó a a Kazamia Gengar fue brutal hostia que demonios una flecha debe de haber puesto un warp por error o algo bueno yo creo que este episodio ha quedado ya algo largo así que vamos a irlo dejando por aquí espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!